Este año hemos comenzado ya para abrir las inscripciones, estamos en esta semana y la semana que viene para inscripciones únicamente. Gracias a Dios hemos podido abrir los talleres, así que bueno, esperemos que sea un año de mucho trabajo. Yo voy a estar todos los días, de lunes a viernes, de las 18 a las 20 y 30 más o menos. Tienen que venir con una fotocopia del DNI y bueno, venirse a inscribir a los talleres que ellos necesiten. Este año tenemos, bueno, lo que es folclore desde los niños, desde cuatro años hasta los adultos mayores, que incluye malambo y femenino y después tenemos repostería, tenemos dibujo, tenemos danzas clásicas, danzas árabes y tejido y manualidades. Bueno, este año voy a abrir un taller de ritmo latino, así que lo va a dar una profe que, bueno, ha estado acá muchos años como alumna, ahora es como profesora. Yo voy a estar siempre acá para atenderlo, ellos quieren venir a la tarde, voy a estar siempre. A la mañana en mi casa yo no tengo ningún problema en atenderlo. Sí, tenemos todo, con todos los protocolos y los recaudos necesarios que nos piden, así que, bueno, empezaremos un año más.